No hace nada, no hace nada mis pantuflas. A Noemí ya le hicieron llorar. El día de hoy, en cualquier rinconcito de esta frontera, es donde usted se encuentre. ¿Estamos listos, compañeros? ¡Listísimos! Es donde usted se encuentre, con Cafecito en mano. Le decimos... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así es, muchas felicidades. Y también, vámonos a lo que fue fechas importantes. Vamos a recordar qué fue lo que pasó un día como hoy, pero de años atrás. Nos vamos a ir específicamente al año de 1838. ¿Qué fue lo que pasó? Y es que inicia la guerra de los pasteles. Interesante también lo que sucedió un día como hoy, pero del año 1911 se publica el decreto no reelección, que prohíbe la reelección tanto del presidente como de los gobernadores de los estados. Bueno, pues también el día de hoy tenemos una fecha importante y es que hoy es el Día Nacional de la Conservación. ¿En qué consiste este día? ¿A quién le decimos? Mientras bailamos. No sabemos bailar. No tenemos ritmo. No tenemos ritmo. Bueno, y es que este Día Nacional de la Conservación surgió como una propuesta para que la sociedad civil se uniera a la causa de la conservación para hacerla partícipe sobre el valor e importancia de nuestros ecosistemas y su biodiversidad. Es decir, las especies de flora, fauna y otras que lo conforman. Este día fue instituido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conmemorando la designación del primer parque nacional en nuestro país en 1917. Se celebró por primera ocasión en el año 2001, promoviendo la participación de toda la sociedad. El objetivo es acercar a las personas a la naturaleza y sumar cada pequeño esfuerzo a favor de la conservación. Y es que se consideran acciones de la más diversa índole, desde la limpieza de las playas hasta concursos, exposiciones, etc. Esto con el fin de crear y aumentar la cultura de la conservación en el país, o sea, cuidar nuestro ecosistema. Es importante. Cuidar nuestro medio ambiente. Pues es que es donde vivimos, al final de cuentas, pues tenemos que quererlo, cuidarlo, y hay campañas el día de hoy que son para reforestar, entonces tú puedes plantar un arbolito, una plantita ahí en tu casa, puedes contribuir también con que esté medio ambiente, o bueno, pues también con el exterior de tu casa, pues bastante limpio, porque también sabemos que la basura que nosotros generamos luego va a parar a otros lados, si no la limpiamos nosotros, el viento se la lleva y pues crea esto también más suciedad y sobre todo contaminación. Entonces, bueno, pues hay que poner el ejemplo y pues hay que dar una probadita, que también nosotros pues podemos poner nuestro granito de arena. Así es, vamos a cooperar. Cópele, cópele. Oye, y usted también, bueno, pues está cumpliendo años el día de hoy, muchísimas felicidades de antemano y quiere saber con qué famoso o famoso estaría compartiendo su cumple. Bueno, pues los tenemos a continuación en pantalla. El primero es William Edward Fittsner, nacido el 27 de noviembre del año de 1956, es un actor estadounidense, ha trabajado en numerosas películas y varias series de televisión, es conocido por sus apeles como Butch Cavendish del Llanero Solitario, el contado de Drive Angry como David Sullivan en The Perfect Storm, como Alexander Mahone en Prison Break, William Sharp en Armageddon y pues muchos, muchos personajes que ha interpretado este actor. Así es. Bueno, pues el día de hoy también vamos a hacer un homenaje, tenemos un homenaje para Lee Yun-Fan, mejor conocido como Bruce Lee, que nació en San Francisco el 27 de noviembre de 1940 y murió, pierde la vida en Hong Kong. Nació en San Francisco. Nació en San Francisco, nada más que ahí está, dice que en China. ¿Dónde nació pues? En San Francisco. Vamos a organizarnos, compañeros. En San Francisco. Bueno, hay un error ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, nació en San Francisco. De origen chino, o sea, su familia y él es chino, de hecho, nada más nació, mira, hay toda la historia. Yo vi la película de la biografía de Bruce Lee, entonces, bueno, él nació, su papá era actor de teatro y su mamá también, entonces andaban en gira por acá por los Estados Unidos y pues que se le ocurre, tómala, nacer acá, entonces por eso nació en San Francisco, pero cuando él estaba muy pequeño, pues se regresaron a China. Él es chino, es chino, nada más que le tocó nacer en San Francisco. Así es, bueno, pues fíjate, nació en San Francisco el 27 de noviembre de 1940 y muere en Hong Kong el 20 de julio. Y es que fue un destacado y carismático artista, bueno, pues esto ya lo sabemos bien todos, era artista marcial, actor y filósofo, ¿también era filósofo? Sí. Y origen chino, conocido como el más grande arte marcialista del siglo XX. Y es que representa el mito que logró la apertura de las artes marciales chinas en Occidente. Es que fíjate, ahí lo importante dirás, bueno, pues ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es que las artes marciales no nada más es desarrollar esa técnica, sino es un estilo de vida, o sea, es realmente profundizar dentro de ti y crear un ambiente pacífico, porque ellos lo primero que dicen es que yo no voy a utilizar esto que sea para agredir a alguien más. Entonces, obviamente me tengo que defender, pero no es para atacarte a ti, al contrario, ellos nunca te van a atacar, ellos tratan de conservar casi siempre la paz, entonces ya utilizan ese tipo de arte marcial, bueno, pues a la hora que ya los agradan, pero más que más, peace and love. Bueno, sí, pero yo sí. Él, él, él. Hay unos que les valen. Hay unos que al contrario, se aprovechan de su situación para buscar cualquiera. Pero ellos no son entonces realmente seguidores de las artes marciales en sí. Exactamente. Bueno. Bueno, vamos a ver entonces, mándeme, tenemos una, ah, tenemos una felicitación, tenemos una felicitación aquí en el cafecito de la mañana y por supuesto de parte de toda la producción del cafecito y de parte de nuestro compañero Irán Ramírez para Laura Vela, Laura Vela, su señora esposa. Muchas felicidades, Laura, de parte de Irán, de parte de todos nosotros, que cumplas muchos, muchos años más, Laura. Felicidades, disfrútalo y exige un chupiru. ¿Qué es lo que se llama? Sí, sí, sí se lo van a dar. Sí, sí se lo dan. Andando de modos, ¿verdad? O ya estamos aquí a decir. Sí. Bueno, pues ahí está. Muchas, muchas felicidades, Laura. ¿Tenemos más cumpleaños? ¿Sabes qué? Hubo una persona que hace tres minutitos también que me escribió a Pepe Barbosa, mi página de likes. Muchísimas gracias por hacerse presente. Y Janet Corral me dice, por favor, por favor, Pepe, ¿podrías mandarme saluditos? Hoy cumplo años. Claro que sí. Muchas felicidades para Janet Corral, que está cumpliendo años el día de hoy. Oye, un saludito también rápidamente para la señora Briones, que ayer me tocó recoger la cena que encargamos para acelerar el Thanksgiving y ahí me la tope en el establecimiento donde la mandamos pedir y dice que no se pierda el cafecito de la mañana y que le mandes un saludito a la señora Briones. Claro que sí, señora Briones, un fuerte abrazo. Señora Briones, muchas gracias por ver el cafecito junto con nosotros y bendiciones. Y ahí mismo me topé a Luis Chong. Ah, Luis. Sí, a Luis y ahí le mando un saludito. Saludos, Luis. Y también me comentó que su tía no se pierde el cafecito de la mañana. Ah, que no se pierda el programa. Se me pasó la onda pedirle el nombre de la tía. De la tía. Pero me dijo, es que mi tía fue la que me dijo que no estabas porque ella los ve y dijo, pues, ¿qué le pasó a la muchacha? Ahí está, pues, para la señora, la tía de Luis Chong. Así es, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, señora, la tía de Luis Chong. Muchas gracias, como siempre, Marisa Venegas. Gracias por hacerte presente. Gracias a Fernando Cruz. Dice, fíjate qué padre Fernando Cruz nos comenta, no, no hagan caso sobre el promo de Navidad, como siempre les quedó, la verdad, bien fregón. Y las chicas, muy bonitas, definitivamente. Dice, las personas que hacen eso es gente sin que hacer y además son haters, como dijo Alejandra, que solo critican por criticar. Si no les gusta, pues, que no lo vean, ¿verdad? Que sí, muchísimas, muchísimas gracias. Dice, buenos días, dice Teresa de Jesús. Pepe, ya le felicidades por su programa, aquí solicitando su ayuda. Mira, estamos buscando, claro que sí, al papá de mi amiga y se me ocurrió. Se me ocurrió que ustedes nos pueden ayudar por medio de su programa. Claro. Claro que sí, con mucho gusto. Se llama José Isidro Salazar, salió de su casa por la madrugada de ayer jueves en el fraccionamiento El Vergel. Bueno, pues, ahí está. Si alguien sabe del paradero de este señor, por favor. Y sabe que vamos a mandar estos datos al área de noticias para que ahí también le la pesquisa, la pesquisa, ¿verdad? Que se arma en la pesquisa. Muy bien, muchas gracias. Tenemos más o sería todo por el momento. Parece ser que es todo. A ver, deja ver si me acaban de escribir. Dale, tu red social por mientras. Mi red social, de hecho, sí, me acaban de escribir ahorita, que bueno que me recuerdas. Es Ale Durán, Durán con acento en la A, ahí nos ponemos en contacto. Nada más le tienen que dar like y listo. Y tú, mi Pepito, tienes tres redes sociales que son también Pepe Barbosa, la de Face. Y luego, ¿cuáles son las demás? Y luego tengo Pepino Moretón en Instagram y además tengo Pepe Barbosa 44. Ese es mi Twitter. Muchísimas gracias por seguirme. Y mira, ahorita ya la de Pepe Barbosa dice, buenos días, saludos a mis hijos Loren y Jevani González de parte de su mami Manel Landeros que me escribieron también ahí a Pepe Barbosa. Muchísimas gracias. Raúl Figueroa, muchas gracias por tu mensaje. La Vanesita Méndez también y Efren Ornelas. Ah, es que la Vanesita me pidió un saludo. Dice, buenos días Pepe, mándale saluditos a mi hermano Jonathan Fierro que cumple 16 años y que le mande un saludo y un beso a las chicas, o sea, tú y las muchachas del cafecito. Gracias, Dios los bendiga y felicidades por su programa. Y no se te olvide mi saludo y mi beso malvado, gracias. Feliz cumple para Efren, ¿verdad? Efren es su hermano que está cumpliendo años. Muchas felicidades Efren y ahora pues tú. No, perdón, Jonathan Fierro. Jonathan Fierro, perdón. Bueno, pues también Efren, ¿verdad? Jonathan Fierro. Jonathan Fierro que está cumpliendo años. Saludos para Consuelo Fierro que lo estamos viendo y que quiere conocer tus besos malvados. Ahí te va pues, Vanesita. El primer beso malvado, ¿cuál es la mía? Esta. ¿Cuál? ¿Esa es la mía? Ahí va. Oye, mira que... Ahí está ya. Besote. No, ya, 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 un beso. Ya, ya, ya. Se chivió, se chivió. Me chivió, me chivió. Ahí está. Oye, también rápidamente un saludote para nuestro compañero de Epic Network que ahorita nos acaba de mencionar en un comentario, Javo de Labra. Ahí está que nos estuvo colaborando la semana, ya ni me acuerdo en cuál semana fue, de la antepasada. Sí, sí. Que no estuviste aquí presente en Ciudad Juárez. Bueno, pues ahí está. Besos, Javo, muchísimas gracias. Así es. Porque aquí estuviste, pues, ayudándonos bastante, ¿verdad? Muchas gracias y saludos porque aparte ellos se ven, Eli y también Luis, ven mucho el cafecito de la mañana. Así es, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Oye, vámonos entonces y una vez vamos a arrancar el programa del día de hoy con un musical, un musical para recordar. ¿Usted se acuerda de este tema, de este tema de Erasure?